Talito pa' llevarme, el segundo ta' esperando en el hotel Talito, 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 talito pa' llevarme El segundo ta' esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambie Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambie Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar, hasta bote celular Que lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques Si lo tóxico que eres, no te quiero de más Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como te perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo más rojo, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorré apagándome así Tal, 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 tal Tami mi mil ropa atrás Y talito pa' llegar Miro pa' atrás Talito pa' llevar Miro pa' atrás Y pa' parquearme Tengo un talito pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero miro pa' atrás Miro pa' parquearme Que no es poco parquearme Te metiste en otro gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores baby Sin visa ni pasaporte Tante tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicada Lo que se va, se va Conmigo no te quiero querer De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la bocilla Ya que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse el retriba Y no olvidé Porque no dejaste huella Yo no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo te espera Miro pa' atrás Ni pa' parquearme Te lo noche Ni llevarme Ya ves que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste pa' llevarme Ya ves que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Acabo del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en la rueda No puedo creer lo que me da de ti Y aunque fue buena Te conoce Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita Un ánimo al rastro Me extrae Me todo lo que se atraviesa Diablo Tú eres un Te quiero mejor ser sincero O diga te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Sí, mí, 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 mí Está listo pa' llevarme Está listo pa' llevarme Está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me lo vas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico, tóxico, tóxico Que se volvió perjudicial Que se volvió perjudicial Lo que es, que, que, que se va Se va, 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 va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, me eres No te quiero ver más ¡Cállame! 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 Gracias.